Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe Nuestra casa, nuestro lugar en el mundo, nuestra calle, el árbol de los cuentos, la estrella de la medianoche Eso es el territorio No se trata del entorno donde hacemos nuestra vida, ni siquiera del paisaje Se trata de quienes somos Del lugar convertido en persona De la comunidad convertida en ámbito El espacio nos va haciendo Nos afirma con su condición de naturaleza y costumbre Piedra y camino Susurro y viento El territorio es el trabajo y la creación Lo que nace y se extingue Los antepasados y el amor Los hijos brotando de nosotros Dueños de las raíces y del aire Del andar y el arraigo Todo eso es la cultura Territorio de gentes distintas Que transmiten quienes son Apasionados por su tierra y su destino Innovación y futuro para no perder el rumbo Deseo en flor para cambiar las cosas Fe en la naturaleza Los misterios Las razones y valores Fe en los demás En el abrazo En la rueda del nosotros Y en una enorme imaginación convertida en obras En amaneceres compartidos La cultura es la creación colectiva de la región y su gente Un corazón que late con muchos ritmos El arte, la comida, la historia, las palabras Los nombres de lo perdido y no olvidado Querer, creer, crear Es el programa de esa cultura La canción de la región Los trabajos de la memoria Un gran encuentro para seguir encontrándonos Una pregunta abierta sobre quienes somos Una esperanza convertida en desafío La verdad convertida en emblema Querer, creer, crear Dejará una experiencia que no se pierda Una utopía posible Un ritmo que nos acompañe como la respiración Como la risa Como la sensación gloriosa de que somos parte Y que sin nosotros No habrá milagro Nosotros nos vamos a la danza Danzas árabes Centro cultural Manos a la obra Jabas Reinas del baile Adelante Jaén No habrá milagro No habrá milagro En el impacto Empezando ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.